Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Arde en el altar Una llama que nadie va a apagar Es el fuego de tu gloria Que aviva todo en este mundo Arde sobre el altar Una llama que nadie va a apagar Es el fuego de tu gloria Que aviva todo en este lugar Me ha llenado esta casa Se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó Has llenado esta casa Se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó Arde sobre el altar Una llama que nadie va a apagar Es el fuego de tu gloria Que aviva todo en este lugar Has llenado esta casa Se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó Has llenado esta casa Y se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó Y mi corazón te ha abierto Se siente tu presencia Se siente tu presencia Se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó Has llenado esta casa Se siente tu presencia Has llamado a mi puerta Y mi corazón te oyó O-o-o-o-o-o-o Oh, 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 oh Gracias.